Vamos a algo que le importa muchísimo a ustedes, que es los alquileres. Bueno, a ustedes, a todos, en salvo que sea propietario, pero seguramente si tenéis menos de 30 años, olvídate que sos propietario de tener menos de 40, también olvídate de tener menos de 50, olvídate porque si hay algo que se perdió en la República Argentina es ser propietario, poder comprar un departamentito, un buen ambiente, una casa, eso ya no existe desde hace 20 años, ¿eh? Bueno, vamos a los alquileres. ¿Cómo van a ser los contratos bajo los nuevos cambios con este DNU? El plazo de los contratos de alquileres será el que las partes hayan establecidos y en caso de que no lo aclaren, serán de dos años. Alquiler pasa a ser de dos años. ¿Cómo lo vas a acomodar al alquiler? ¿Al contrato? Lo vas a acomodar con la parte, el que alquila y el dueño de la propiedad. Fin. El decreto aclara que en caso de que no se haya establecido plazo en cada tipo de alquiler, uno, en los casos de locación temporal, se estará al que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asiente el inmueble alquilado. ¿Van entendiendo? O sea, es temporario, dejar las cosas como están, no puede tocar el lugar. En los contratos de locación con destino a vivienda permanente, con o sin mueble, serán de dos años. Los restantes destinos serán de tres años. Los contratos se van a poder hacer en... Hay otra cosa que escuché. No, porque bueno, vamos a tener que pagar en dólares los alquileres. Primero, número uno. Los precios de los alquileres están en dólares, por más que los padecen pesos. Punto número uno. Punto número dos. En ningún momento el DNU dice que ahora todos los alquileres se van a pagar en dólares por los dólares. No dice eso el DNU, es falso. El DNU dice, los contratos se podrán hacer, se podrán hacer en pesos, en dólares y en otra moneda extranjera que decidan las partes. O sea, las partes van a decidir ahora y el Estado se deja de meter. O sea, se permitirá que los alquileres de vivienda se publiquen y firmen en moneda extranjera si quieren pagarse en moneda extranjera. Si no, arreglás con el dueño del lugar y dices, mirá, no sé, sale 400 dólares el alquiler, bueno, te lo pago en pesos, listo, no hay problema, qué sé yo. Y que los jueces no podrán convertir el precio a peso en caso de que quieran llevarlo a justicia y qué sé yo. Eso si no, acordás, salvo que el pacto diga lo contrario. ¿Cuándo se puede rescindir el contrato? El inquilino, el inquilino, el inquilino, pues yo, los dueños se benefician, los dueños, los dueños... Mentira. El inquilino podrá en cualquier momento rescindir el contrato abonando el equivalente al 10% del saldo del canon locativo futuro. ¿Qué tiene eso de quitar derechos? Explíquenmelo, porque no entiendo. Otra cosa que se termina, ya no se deben inscribir los contratos de la AFIP. Menos guita, menos burocracia. Fuera. Dado que la ley de alquileres del 2020 creaba la obligatoriedad de registrar los contratos de la AFIP, al derogar la ley 27.551, esa obligación queda sin efecto. Menos burocracia. ¿Qué tiene eso de malo? ¿En qué derecho? No voy a poder alquilar. Al contrario, vas a tener más beneficio para alquilar. Ya no se requiere una mediación prejudicial obligatoria para iniciar un proceso de desalojo. Todos aquellos que tenemos algún conocido que tenía departamentos para alquilar, o que tenía una casa que alquiló, o lo que fuese que alquilaban, todos sabemos que muchos han tenido problemas. ¿Por qué? Porque se te mete gente que después no la podés sacar. Y de ahí que la justicia decidida para sacarlos es un trámite gigante, y en ese momento que los tenés metidos ahí, los hijos de puta por lo general te hacen mierda el inmueble. Bueno, eso se termina. La norma anterior disponía que era necesario llevar a cabo una mediación previa a la instancia judicial. No, flaco, bota dentro de mi casa. Tómatela. Ya se terminó el contrato, te tenés que ir. Que conllevaba no menos de dos meses. Eso es mentira, porque la justicia estira los plazos. La derogación de este punto implicaría una abreviación de los plazos de desanojo. No pagás, te vas. ¿Qué tiene de malo eso? Ahora bien, ¿cuándo rige todo esto? En la cuestión de alquileres, esto significa que los contratos que se firmen a partir del momento en el que el DNU esté publicado en el boletín oficial, que está publicado hoy 21 de diciembre, se hará con la nueva legislación y serán válidos hasta que el Congreso acepte o rechace el DNU. ¿Qué quiere decir esto? Se dieron las medidas, entre ellas la ley de alquileres. Se publicó en el boletín oficial, hoy 21 de diciembre, bueno, ya es válido. ¿O sea, cuándo va a ser válido? Hasta que el Congreso acepte, seguirá siendo válido. Y si lo rechaza el DNU o el Congreso, bueno, eso cae. En caso de que el Congreso rechace el DNU, los contratos firmados en este lapso seguirán vigentes. No cambia nada. O sea, todos los que hagan contratos ahora, hasta lo que pase en el Congreso, van a ser válidos con estas consiglas.